Así es mis panas, nueva semana, nuevo video como siempre, gracias a todos por estar viendo aquí a Nenealex.tv Si, si, tal vez no he subido videos en dos semanas, pero bueno, estamos aquí de regreso Y así que hoy te voy a contar del ecuatoriano que impresionó con su voz a Laura Pausini, Alejandro Sanz y Ricky Martin Así que si quieres más información de este tema, desde ya ponle like, mi pana, a esta movida Empezamos, esto es, ¿Sabías qué? Devuelta Así es el ecuatoriano Christopher Vélez, de tan solo 19 años de edad Cuenta que creció en Ecuador, pero nació en Estados Unidos Y es uno de los participantes del reality show, La Banda Él decidió volver a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades para él y su familia Además para tener un mejor futuro y triunfar en la música Cuenta que para él sería un gran sueño formar parte de la banda Pero por otro lado menciona que nadie lo acompañó a la audición Porque él vive solo en New Jersey Donde trabaja lustrando zapatos, con lo que paga su renta, compra su comida, ayuda a su madre y a su familia Christopher dice que su madre lo es todo, y es por ella que trabaja como loco y muchas veces extra También cuenta que a veces le dan ganas de regresarse a su país y tirar la toalla Pero se pone a pensar que donde está actualmente viviendo tendrá un mejor futuro Y todo el esfuerzo que haga valdrá la pena El apoyo de su madre es muy alentador y le dan muchas ganas de seguir luchando por sus sueños A diario, él se comunica con ella quien vive en Loja Al momento de presentarse en la audición y aprobar con un 85% para pasar ante los jueces Christopher, antes de empezar a cantar pidió perdón a Ricky Martin Porque iba a cantar una de sus canciones y no sabía si lo iba a hacer bien o mal Después de su excelente presentación, los jueces Ricky Martin, Laura Pausine y Alejandra Sanz Se quedaron impactados con su voz, dándole dosis que le ayudaron a continuar en el concurso Seguramente este será un gran paso para el ecuatoriano Quien ya podrá cumplir sus sueños en tierras gringas Así que, pilas mis panas, apoyen al talento nacional, al talento ecuatoriano Y sobre todo, sigan aquí en animealex.tv porque tengo más y más videos para todos Así que entren a todos los videos que tengo y vean, chequen y sobre todo suscríbete, dale like y comenta Y sugiéreme cosas que quieras que haga aquí en este bonito canal Bueno, antes que te vayas te invito a que sigas viendo más y más de los videos bonitos que tengo aquí en este bonito canal Como siempre, te invito a que te suscribas, comentes y sobre todo compartas los videos de animealex.tv Para que más y más gente me conozca y vea todo lo que estoy haciendo aquí Así que, eso es todo conmigo mis panas Nos vemos la siguiente semana con más de animealex.tv Adiós, cambio fuera, desde Ecuador para el mundo entero